¿Qué dice tu estado de Whatsapp? Mi nombre es una pelota de fútbol ¿Rubias o monochas? Mi mujer es rubia, así que te tengo que decir rubia, se me mata ¿Cuál es el emoticón que más usas cuando mandas mensajes de Whatsapp? La cara con risas ¿Y cómo sería? ¿Scena romántica o Whatsapp con los amigos? ¿Scena romántica? ¿Cuál fue el gol más lindo que hiciste en tu carrera? Un gol en tiro libre que hice en Malasia Hace un par de años ¿Una torre? Azab ¿Un momento feliz en tu carrera? El nacimiento de mis hijas ¿Un sueño? Poder vivir el fútbol es un sueño para mí ya cumplir ¿Qué pensás cuando enfrentás al arquero? Que la tengo que meter, como sea Que la tengo que meter, como sea ¡No! 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 ¡No!